No dispone de otra cosa, entramos ya en materia, tenemos a nuestro primer entrevistado, se trata de Ricardo Sermeño, usted lo conoce, el director general y fundador de CELEC, y es que de acuerdo con estimaciones de esta firma consultora en materia de tecnologías de información, el gobierno federal gastó 11 mil 445 millones de pesos en tecnologías durante el primer semestre de este 2023. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Darío, igual Rogelio, ¿cómo están? Pues bien. Muy atentos. Igualmente nosotros, a los datos que tu firma CELEC está dando a conocer, estos 11 mil 445 millones representan 34% del presupuesto total asignado a la materia. Así es, en todo el primer semestre se registraron 34% de ejercicio de presupuesto, que es un poco más alto que lo que nos tiene acostumbrado el gobierno. El año pasado, por ejemplo, a estas fechas 25%, el antepasado 31% y 28% en el 2020. Bueno, son buenas señales, aunque tenemos que reconocer que a finales del año pasado hubo un subejercicio del 20%, bastante importante, ¿no? Por supuesto, Ricardo, la tónica, como tú mencionas, ha sido el subejercicio en los últimos años. ¿Esto cómo puede impactar, desde tu perspectiva, pues, toda la operación del sector público? Pues mira, de manera importante, nosotros hemos analizado lo que llamamos la deuda tecnológica del gobierno federal. En los últimos 10 años, ¿no? Para no asociarlo a sexenios. Y, pues, es una deuda que va creciendo de manera exponencial, que tiene repercusiones en la productividad, en el avance del concepto de gobierno digital, que es clave para una economía moderna. Y que, incluso, más allá de los indicadores que menciono, cuando analizas los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, te encuentras con casos realmente preocupantes de parque instalado obsoleto, poco seguro. Y, bueno, y no es sorpresa lo que hemos visto en los últimos años de, pues, incidentes de ciberseguridad que afectan a la operación de las dependencias, ¿no? ¿Cómo está distribuida esta inversión o este gasto, como se le quiera ver, estos 11 mil 445 millones de pesos? ¿En qué tipo de tecnologías se están aplicando? Y no sé si tengan, por ejemplo, la información de cuáles fueron las dependencias del gobierno, pues, más activas en el ejercicio de este presupuesto. Sí, cómo no. Sí, mira, tienes un porcentaje muy alto de ejercicio en lo que sería equipo, en particular equipo de telecomunicaciones, también en servicios, en segundo lugar, servicios de tecnología de información y comunicaciones, que incluye mucho de los servicios administrados que el gobierno contrata con prestadores de servicios que se encargan de mantener el parque instalado de dispositivos y redes con mesa de ayuda y soporte a la operación. Después siguen lo que serían las telecomunicaciones, pero sí, los servicios de conectividad y, por último, los consumibles y el software. Y las dependencias que más están ejerciendo, o incluso por arriba de su presupuesto, está la Comisión Federal de Electricidad, para señalarla de las más importantes. Claro. Ricardo, ahora que te refieres a la Comisión Federal de Electricidad, ¿hay alguna observación relevante en torno a la compra de equipo de telecomunicaciones? Ellos, digamos, esta empresa, la CFE, pues, tenía el objetivo de llevar este tema del Internet a, digamos, que a una población con menos ingresos. Sí, bueno, pues, todavía vemos ahí una brecha muy importante de la penetración del Internet y un avance lento en el despliegue del llamado Internet para todos. Entonces, pues, seguimos con ese rezago. Claramente es muy complicado desplegar estas redes y no solamente no se tienen recursos, sino la capacidad de gestión para poder ir cerrando la brecha conforme a lo que se había planteado, ¿no? Entonces, traemos, sin duda, esa oportunidad todavía para poder ayudar a las familias con menos ingresos a entrar a esta nueva era de Internet. Ricardo, ¿cómo se llega a estos 11.445 millones de pesos? ¿Eso sí, efectivamente, es dinero constante y sonante el que ustedes registran? Lo pregunto porque, pues, este gobierno no invierte nada, no paga, licita, vía adjudicaciones directas, luego hace prolongaciones de contratos. O sea, ¿sí es una cifra real esto? Sí, es una cifra de lo ejercido, del presupuesto. Y sin duda, pues, un porcentaje muy alto es de adjudicaciones directas. ¿Ok? No hay duda. Pero esto es lo ejercido, incluso que ves también en los contratos que se reportan en Compranet. ¿Ok? Hay dentro de los principales dependencias con la mayor adquisición de contratos reportados está la CONADE, el SAT, que sin duda, pues, es de los líderes en el avance de la digitalización del gobierno, el ISTE, la Guardia Nacional y el IMSS, para mencionar los más importantes. ¿Ok? Entonces, sí es contratos que se están ejerciendo, que es parte de lo que hemos analizado este primer semestre de análisis del presupuesto federal. Ricardo, ¿y se tiene alguna idea de cuánto debería de invertir el gobierno federal en el tema de las telecomunicaciones, la tecnología? ¿Esto, pues, a partir, pues, de un gobierno digital que podría, pues, llevar mejores servicios a la población? Sin duda, mira, hicimos en este análisis de la deuda tecnológica una especie de benchmarking de métrica de comparación. El 3% del presupuesto federal debería estar siendo asignado a tecnologías de información y comunicaciones, que sería como el promedio de la OCDE, ¿ok? De lo que gastan los gobiernos en este grupo de países avanzados y México, que es la OCDE. Con ello, lo comparamos contra menos del 0.5% del presupuesto de TIC en el presupuesto del gobierno federal. Traes una brecha enorme, ¿no? De dos veces y media el presupuesto. Entonces, si tú ves eso, ese rezago y lo acumulas año con año, pues, es una deuda fenomenal, ¿no? Que se refleja en, obviamente, desde la falta de protección adecuada la infraestructura del gobierno como la agilidad y la calidad de los servicios al ciudadano, ¿no? Que son las metas de un gobierno digital. No se busca la tecnología por tecnología, sino para atender mejor al ciudadano y a las empresas. Haciendo una relación o un recuento de todo lo que va de este gobierno ya prácticamente en su etapa final, dirías que lo que se ha ejercido en materia de tecnologías de información y comunicaciones es similar a lo que otros gobiernos han venido ejerciendo en los últimos sexenios? No, no. En términos relativos tuvimos alrededor del 2013 más o menos el pico en este proporción del presupuesto federal asignado a tecnología y luego viene cayendo año con año. O sea, rebasamos en ese entonces el 1,5% y ahora estamos abajo del 0.5%. Subió un poco el año pasado, pero realmente estamos invirtiendo menos que otros en otros años. y sin duda con falta de claridad sobre todo a nivel federal. Yo veo en los gobiernos de los estados una visión más avanzada de lo que es el gobierno digital. Ejemplos claros en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, que traen un esfuerzo de interoperabilidad de todas las dependencias para brindar una mejor experiencia al ciudadano. Por ejemplo, en la Ciudad de México ya tienes la posibilidad de tener tu identidad en el portal y incluso la licencia digital. Son avances importantes de mayor voluntad política avanzar en este sentido. Ricardo Cermeño González, director general y fundador de SELEC, como siempre, muchísimas gracias por atender a nuestra petición. A sus órdenes, como siempre, Darío, Rogelio, que tengan una excelente tarde. Igualmente, para ti.